Hemos empezado Bueno, hemos elegido una instrumental Quizá el próximo día sigamos Y sin más Sin más, sin más Esa paloma se tomó despetado Esa paloma estaba muerta ya Con la pluma esa mal puesta, pobre Madre de Dios Bro, no, me va a pasar un tema ahora Que me quería ir el tremendo Ryan Silva, tío, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Cuando necesites un productor me avisas God God Cabrón Pero y tú, ¿de dónde sales? Has venido del cielo Eres un santo ¿De dónde sales, tío? ¿Y eso por qué? De Hostia, me interesa Me interesa Yo voy subiendo Bueno, subiendo no Voy haciendo mis canciones Y siempre estoy buscando Algún productor Estabas en silencio Pero escuchando Bueno, eres el God Pues oye No me puede interesar más, tío Me interesa bastante Porque Siempre me pasa lo mismo Que voy grabando música Voy escribiendo y tal Y al final Y al final Digo, guay, ¿ahora qué hago con esto? ¿Me pongo ahora a mirar un videotutorial De cómo Producir? Si no tengo ni idea O sea, no tengo ni idea de nada Pues me podría interesar Sí, dale, dale Dale Yo lo miro Y ya luego me voy Que estoy reventado Que hace ya 2.20 que streameo Y es verdad que estoy demente A ver ¿Cuál es tu trabajo? Me interesa Spray Farid SP Genial Pues Sí Yo ya te digo Estoy empezando Tengo cosas escritas ya Cosas grabadas Que bueno Sería meterme a full A grabarlo bien Cada parte y todo Y Y pasártelo Y a ver qué Espera Que no estoy viendo No estoy viendo esto ahora Porque tengo esto aquí Y pongo esto Ese fue el último lanzado en YouTube Después tengo muchas maquetas en SoundCloud Encima ya tener un mic Bueno Ayuda mucho Joder Que se ayuda O sea No sé si conoces este micro Lo he visto en una cantidad de podcast Últimamente Que te cagas Y yo no No lo había visto aún Y lo Bueno Lo busqué y tal Y creo que es bastante decente este micro No sé si lo conoces Es el Rode este Típico Pero Con esto grabo Es que mis canciones antiguas Son todas con un micro muy malo Tío Y me da mucha rabia Porque te curras algo Durante tantas horas Y luego lo escuchas Tío Y no puedes hacer nada con el micro Que es malísimo Y con este micro Pues joder Se pueden hacer ya cosas Tío No me jodas Es que este micro Es la hostia tío Pero Tenía uno antes tío Y claro Yo digo Hostia Para dedicarle las horas Que le estoy dedicando A buscar un instrumental A escribir A hacer los arreglos Lo mínimo que sea de producción Y grabar un videoclip Para luego escuchar Como le pego un puñetazo A una lata Cada vez que hablo Pues no me jodas tío Y me pillé este Porque digo Hostia Ya puedo ¿En qué género te manejas mejor? Pues Mira yo solo Bueno Quiero escuchar esto también A ver Yo Yo Mis canciones Suelen ser más Rap Chill Yo que sé Es que tampoco te puedo Te puedo enseñar una canción Pero No siquiera Las que estoy escribiendo ahora No son como las de antes Tampoco Así que tampoco te serviría mucho Pero para que te hagas una idea Pues la instrumental Que estaba Haciendo El El free antes Que si estabas Pues Ese tipo de De canciones Ese tipo de bases Son las sobre las que Suelo cantar Y tengo un par de cosas Ahora grabadas Pero Sin Sin más Tampoco Vale Pues le meto esta A ver O sea Si os he escuchado el free Pues de ese tipo de bases Que Siempre que busco Isaia No sé qué El tío ese Siempre me gustan Tío No sé quién coño es Pero Me tenía que escuchar su música Porque las bases Que tienen su nombre Siempre me gustan Tío Farid SP SP Spray Me mola mucho Como se escucha la voz Sabe que a mí no me gusta El delay Por eso Si me llamo Estoy en seis Ah Pensamos Quitarnos Lo que me trae Y me a mi pay Solo para nosotros El motel Ah Significa para mí Lo que es para mí El coraje Es importante Como el yes No quiero sonar Cursi Pero tú me inspiras A componer Mi music Me mola mucho Como está la voz Tío Un dancing Aquí le quitas el destino Está bailando Toda mi rola Eres mi complemento Miento si digo Que no lo siento Por dentro El temor de no ser La instrumental Es tuya también Entonces Está consumiendo No hay apuro Es mejor hacerlo bien Me imagino contigo En el Coraz Sabe que a mí no me gusta El delay Pero está de puta madre Esta producción Tío Es pensado Quitando los que me entre Y me a mi pay Y solo para nosotros El motel Ah Significa para mí Lo que para mí Lo en el core Es importante Como el yes En un viaje Escuchando soda En el exterior No le vamos a la moda Si es que te gusta el rock Y estar sola El primero lo cumplo El segundo en una sola Cuando te deje en la puerta De tu casa Si me permite Paso Empezamos quemando En la terra Se entramos en la salsa Con un vino Para no perder Pues mi estilo No es muy Muy distante De lo que es Esta Esta canción Quiero hacértelo Pero consciente Creo que nunca Eligería esta base Pero el rollo Y demás El mood Y O sea La producción Está muy bien puesta La voz y todo El autotune ahí A tope El agudo Me parece muy buena Esta producción Todo en serio Hostia Es muy buena Esta producción Tío No sé Tío Me parece Que te cagas Tío Justo este beat No Porque trabajo Con muchos clientes Y ya consiguen Su beat Y le grabamos Las voces Mezcla Y master Antes que te vayas Muéstrame Die segundos De algo tuyo Que tengas Ya listo Es que Por ejemplo Te puedo enseñar Es que son Es como muy Es muy borrador ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy Está en alfa Lo que te voy a mostrar Está muy en alfa O sea es una idea Prácticamente Pero bueno Sobre Por ejemplo Te puedo enseñar Si no se me peta ahora Esto Vale Tengo tres A ver Por ejemplo Esto Alguna maqueta Claro Te enseño esto Y yo creo que Pero Es que está Es que Escuchará bajísimo Creo No sé Cómo se escuchará Esto Aquí está Con el O sea Aquí tiene algún Efecto ya ¿Qué más te puedo enseñar? Hasta que caiga el roof No me digas Vámonos Dos más uno Dos son dos A tu novio Sácalo El champán Descórchalo En mi Vale Es que preferiría Cantártelo ahora mismo Que no Cómo está esto Con algún efecto Que estaba probando Pero Y el que grabé Ayer Está Esto lo grabé ayer Por ejemplo A ver si se puede escuchar Creo que esto Madre de Dios ¿Cómo lo hago? ¿Otra vez Grande tía? Bueno Da igual Creo que da igual Ah vale Sí Esto lo grabé ayer Es que se me está Escuchando Incluso ahora Con el Otro programa Alguna maqueta Hasta dobler Le hiciste ¿No? Esas voces de apoyo Del paneo Sirven mucho Pues Realmente No es un dobler Sino que Grabé la misma Varias veces Y yo creo que Se escuchaban a la vez O Que está A la vez La voz Si es que se me está Escuchando doble ahora Sino que está La voz Sonando A la vez Que esa misma voz Puesta con efectos Entonces pues supongo Que eso es lo que hace Lo que tú dices El dobler Porque está la voz Principal de una manera Y luego Los efectos De esa misma voz Encima ¿Sabes? Entonces pues se pone Como el dobler Y vibre Sirve mucho armónico Ahí O sea Está puesto aquí Con los efectos Que está El crylon autotunnel Segundo Y estaba Haciendo pruebas ¿Sabes? Es que es muy alfa Esto Y ahora son Varias No pensaba En enseñar Esto en el stream Pero es lo que hay Es que está cantado sin ganas Te abraza Dale, 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 dale Dale, 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 dale Al final no me voy Como siempre No sé Estar solo en parecer Soñando con estar tranquilo Y un día de esto Y un día de esto desaparecer Vamos a ver Vamos a ver Listo Listo Esto sería Pero es que ya te digo Es que suena como una mierda Está buen ese beat Es que Ahora me escucho ya Triple, cuádruple El beat Yo busco Mac Miller Que me gusta mucho Su música Y sus beats Suelen O sea Cuando busco Mac Miller type beat Suele ser Muy bueno Y luego El Isaía Este No sé No sé Qué encoño es Que suele me gustarme También Lo bueno con estos beats Así te desplazas mucho Sale buenos flows Si tienes tiempo Me puedes enviar el beat Y las voces Y te puedo hacer Una referencia de trabajo En base a tus voces Vale Yo voy a grabar Algo bien estos días No sé si en stream Porque Creo que me puede quitar calidad El hecho de que el micro Esté haciendo Grabando la voz A la vez que intento grabar En el programa Pero Quizá lo hago off stream Y grabo alguna de estas Bien grabadas Y te mando Y te mando algo Si mejor Y si tengo que repetirlo 30 veces Lo repito Sabes En stream No a veces digo Hostia Es que esto Está siendo Claro 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 Pues yo un día de estos Pero ¿Dónde te lo mando? Por ejemplo Tienes un correo Te mando por algún Te localizo Te envío Tienes Instagram ¿Cómo te puedo? Yo Te voy a enviar algo Y ya Ya vemos Ahí te sigues en Instagram Perfecto ¿Me sigues en Axel Menorca? O en mi cuenta Bueno Supongo que Enviame un mensaje Si puedes Porque tengo cuenta De Axel Menorca Y otra de personal Y a veces Como tenía puesto aquí El banner este Pero a veces la gente Aleximo 15 Es la personal Pero bueno Supongo que te encontraré Igualmente Y Chicos Ya lo último Gente Ya Vemos la canción De este señor Y Y me voy ya Tío Que yo Vengo del trabajo Gente Que trabajo haciendo clases Además Y vengo reventado Y me siento aquí Y hablo otras 5 horas Porque como dando clases No hablas prácticamente Pues yo voy Me busco un hobby Que sea hablar Durante más horas Y más tiempo Y más ritmo O sea que Tócate los huevos Y llevo ya Dos horas y media Estoy ya Completamente desquiciado Alex 15 La personal Vale Perfecto Pues ya ahí te Ahí te pillo Y Y donde de estos Te mando un MD A veces A veces A ver si Hacemos algo Algo guapo Tío